Consejera regional Evelyn Mancilla manifiesta su más profundo rechazo sobre el traslado a Santiago del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que se encuentra en Valparaíso desde el año 2003. Bueno, una vez más hemos visto como las regiones estamos siendo desplazadas y se está priorizando la capital para trasladar el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes hasta la región metropolitana. Esto me parece que es una nueva demostración del centralismo asfixiante que sufre nuestro país no dando cabida a que las regiones puedan tener mayor protagonismo a nivel nacional. Finalmente la consejera regional sostuvo que el ministro de Cultura Ernesto Otone se ha equivocado en lanzar esta propuesta de cambiar el Consejo Nacional de Cultura y las Artes instalado en la región de Valparaíso hace ya 12 años y que si le molesta venir a trabajar al puerto entonces que renuncie. Son los servidores públicos los llamados a adaptarse a sus cargos, no los edificios estatales los que se adaptan al gusto de la autoridad de turno. A mí me parece honestamente que el ministro de Cultura se ha equivocado en lanzar esta propuesta de querer cambiar el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que está instalado en nuestra región de Valparaíso hace ya más de 12 años. Y bueno, yo creo que si le molesta tanto venir a trabajar al puerto entonces que renuncie, si son los servidores públicos los llamados a adaptarse a los cargos, no los edificios estatales los que se tienen que adaptar al gusto de la autoridad de turno.